Con todo el ritmo y el sabor, que siempre nos caracteriza Y con toda la humildad viejito, con mucho cariño para todos los seguidores De los chacales, del pobre ¿Y qué hiciste con mi amor? Ay, qué hiciste viejito, qué hiciste, a ver Qué hiciste con mi cariño ¿Qué hiciste con mi corazón? Lo engañaste como niño Tú fuiste mala mujer No te puedo comprender Yo fui bueno con tu amor Y me pagas con traición ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Ay, corazón Ya no me hagas padecer Destrozar tu ilusión ¡Sí, sí, 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 sí! Y a mí me queda el dolor ¡Súper! Ay, corazón Ya no me hagas padecer ¡Oh, oh, oh! Destrozar tu ilusión Y a mí me queda el dolor ¡Claro que sí, claro que sí! Y con este tema saludamos a toda la familia Hernández Ahí en el pino ¡Show para los padrinos! ¡Ja, ja, ja, ajá! ¡Báile lo viejo! ¡Sí, sí, sí! Para toda esa gente Que disfruta de nuestra música día a día Con mucho cariño Para todos ustedes Hoy sufriendo por tu amor Porque todavía te quiero Y tu gusto es burlar de mí Sabiendo que yo te quiero Y ahora te digo adiós ¡Báilalo, báilalo, báilalo, Robert! Y espero que me comprendas ¡Báilete, chile, güele! Nunca más me olvidé de ti Y espero que tú lo entiendas ¡Suena, suena, 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 lindín, rí! ¡Ay, corazón! ¡Ja, ja, ja! Ya no me hagas padecer ¡Destrozar tu ilusión! ¡Sí! Y a mí me queda el dolor ¡Ay, cómo suena, ay, cómo suena, adejito! ¡Ay, corazón! Ya no me hagas padecer ¡Sí, sí, 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 sí! Detrozar tu ilusión Detrozar tu ilusión Y se acaba, se acaba, se acaba ¡Se acabó, torrenos! ¡Se acabó!